Ahora sí. Bienvenidos chiquillos, bienvenidos. Durante la semana nosotros vamos a estar pendientes de todos los trabajos que están en el Classroom, por supuesto, y también vamos a hacer una lectura en conjunto. Esta lectura es de este cuento de Julio Cortázar que se llama La continuidad de los parques. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser reproducir aquí en la voz de Julio Cortázar para entonces determinar algunas cuestiones que tienen que hacer ustedes con respecto a la infografía. Por ejemplo, determinar el autor, determinar también las relaciones actanciales, determinar las temáticas también, que a veces se hace un poquito difícil. Bien, pero lo vamos a continuar y lo vamos a hacer en conjunto mediante esta lectura, esta lectura. Bien, esperamos que lleguen algunos otros compañeros acá. Esperando también que les hayan llegado los correos y estén listos todos con la confección de la infografía. Si tienen alguna duda, por favor, díganmela inmediatamente, inmediatamente. Voy a poner aquí reproducir para que entonces vayamos leyendo el cuento con la voz de Julio Cortázar, que es muy, muy importante que la conozcamos. Vamos a poner play entonces acá para continuar. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba a entrenar a finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque de los Robles. Ya. Fíjense acá. Aquí entonces tenemos la primera estructura y el primer encuentro con el libro. Perdón, con el cuento. Y eso nos quiere decir de que comienza con un escenario cotidiano. Hay un hombre leyendo. Ahí tenemos entonces varios elementos. Primero, el elemento de la cotidianidad. Y segundo, ya tenemos al primer personaje que es lo que está haciendo, está leyendo. Determinamos la acción entonces. Sigamos. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde, y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer, casi perverso, de irse desgajando línea a línea de lo que los rodeaba, y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórbida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado, coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Bien, si ustedes se fijan acá en el relato de Cortázar, no queda muy claro, no queda muy claro si pasa un asesinato o no. No queda muy claro tampoco si es que es el protagonista el que incurre en esto, en el tema de por ahí hay un puñal que se entibia contra el pecho de una mujer. ¿Hay una compañera, la Estefanía, que le falta el cuento? No, la Estefanía tiene el cuento de Wells. Vamos acá. Voy atrás, voy atrás, voy atrás. Esas cosas son de antes, ya que estábamos acá en la lectura. Pero no se preocupe, Alondra, vamos a resolver eso. Pero creo que una compañera necesita ayuda. Sí, sí, no se preocupe, no se preocupe. Acá vamos a ir al Classroom. Y acá está toda la asignación de los cuentos. Espérame un ratito. Bueno, mientras tanto, estábamos leyendo La continuidad de los parques, que es un cuento de Julio Cortázar. Y estábamos viendo, por ejemplo, cuáles eran los temas de Los Fantásticos. Si ustedes se fijaron, en el mismo cuento no hay una diferencia. O no se ve gráficamente, la diferencia entre el lector y el cuento. Yo no lo sé, no lo sé. Y ahí ya hay una temática de Los Fantásticos. Es como, por ejemplo, el lector se embulle, entra y penetra en la ficción. Y no sabemos si el asesinato fue ejercido por este lector o fue producto de su imaginación. Esa ambigüedad es lo que produce, entonces, Los Fantásticos. Aquí tengo la... Aquí está el nombre de Estefanía, por ejemplo. Dice, Estefanía tiene el país de los ciegos, de Wells, de H.G. Wells. Y aquí también está su correo. Ahí está la respuesta, Alondra. No parece que yo pregunto. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Ahí le aviso. Ya, ahí está. Tiene que buscarlo también, recomiéndole a su compañera, buscarlo en el Classroom. En el Classroom está este listado donde están todos los cuentos asignados para ustedes. Atrasada está nuestra compañera. Bueno, sigamos acá. Sigamos acá. Ya, voy acá. Y continúo entonces con la reproducción del cuento. Queda muy poquito, muy poquito. Ya, pongo acá, play. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez parapetándose en los árboles y los setos hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Bien, ahí tenemos entonces todo lo que es este cuento de Julio Cortázar que corresponde al final del juego, que es uno de sus libros. En 1956 fue la edición. Bien, chiquillos, el cuento de Julio Cortázar vamos a tratar de pasarlo por nuestra infografía. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Poner acá continuidad de los parques, por supuesto, que sería el título del cuento. Voy a tratar de usar entonces las herramientas acá. ¿Ya? Tendría que ver un símbolo. Acá podría elegir varios, ¿no? Podría elegir, por ejemplo, un libro. Podría elegir un hombre sentado leyendo. Podría elegir incluso el puñal, que también está presente ahí. Podría poner el puñal acá, por ejemplo, o el libro acá. ¿Ya? Muy importante. Tendría que poner el nombre del autor, que en este caso es Julio Cortázar. Tendría que poner la lengua. Julio Cortázar escribió en español. ¿Ya? ¿Ya no? Por supuesto. Era un autor argentino. ¿Ya? Tendría que poner una frase. Una frase. Una frase. A mí lo que me llama la atención de este cuento es cómo, cómo se difumina, por ejemplo, el lector y la obra. ¿Ya? Yo pondría, por ejemplo, ¿qué pasaría si te sumerges, si te sumerges en el mundo de la narración? ¿Ya? O pondría, por ejemplo, ¿cuáles son los límites de la lectura de un cuento? ¿Ya? Ahí está problematizándose ese límite. ¿Ya? En la sinopsis tendría que poner, ¿Ya? O un hombre de mediana edad se encuentra leyendo un libro y no se sabe, no se sabe si, si es parte de la lectura. ¿Ya? O no. ¿Ya? ¿Cuáles son los límites del relato? Podría en un, en una, en un signo de interrogación, ¿no? ¿Ya? El encuentro con la amada o su asesinato es lo que hace, hace esta, este cuento, ¿Ya? Una permanente tensión. ¿Cómo lo resolverías tú? Pondría así, así tendría que ser una sinopsis. Si ustedes se fijan, no adelanto nada del cuento, pero sí invito al lector a, entonces, a leer, a profundizar en el enigma mismo de lo fantástico. ¿Ya? Temas presentes en el cuento, por ejemplo, los límites entre, entre el lector y la obra, ¿Ya? Eh, las consecuencias de la ficción podría poner acá, ¿Ya? Y podría poner, por ejemplo, el tema de la identidad con lo leído. Podría poner eso, ¿Ya? En el análisis actancial, pondría acá como el sujeto, el lector, o el asesino. Podría, así como, lo pondría yo en, en, ¿Cómo se llama? Entre, entre signos de interrogación. ¿Ya? En ayudante, tendría que ser como el mayordomo que sale ahí, ¿Ya? Aunque está un poquito forzado, pero es un personaje que sale. ¿Ya? El, el oponente, ¿Ya? Acá sería la ficción o la realidad. ¿Ya? Destinatario, destinatario, ya sería, podría ser el lector, incluso lo pondría entre, entre, síntomas de interrogación. ¿Ya? El objeto, ya, el asesinato, asesinato, y el destinador, el destinador, es la misma lectura, el acto de leer, o el acto de conformar la ficción. Ahí tenemos entonces, un análisis actancial, a pesar de tener poquitos elementos, ¿No? Yo lo puedo hacer mediante eso. ¿Ya? Y tendría que elegir un elemento como elexía, como elexía. ¿Ya? Tendría que elegir, por ejemplo, eh, veamos acá, pondría acá, a ver, eh, a ver, las dos besos, eh, a ver, ¿Cuál podría? Tendría que leerlo de nuevo, para elegir un elemento gráfico, que me pueda ayudar, que me pueda ayudar. Pero, pero como nosotros sabemos, la elexía, ¿Ya? Es parte, entonces, de elegir un elemento, un elemento, eh, textual, para poder, para poder entonces, trabajarlo, trabajarlo. ¿Ya? Veamos acá, podría haber, no soy la referencia al mayordomo, este, gozaba del placer casi perverso, de irse alejando línea a línea, de lo que lo rodeaba, y sentir a la vez, que su cabeza descansaba cómodamente, en el tercer bielo, de alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, y más allá de los ventrales, lanzaba el aire, para atardecer bajo los dobles. Palabra a palabra, asorbió por la sordida disyuntiva de los héroes, dejándose ir por las imágenes, que se concertaban, y que adquirían color y movimiento. Fue testigo del último encuentro, en la caballa del mono. ¿Ya? Ahí me sirve. ¿Por qué? Porque está, eh, está explícito, ¿Ya? El acto de leer, está explícito también, cómo el personaje se está sumergiendo en la lectura, ¿Ya? Y que eso es, entonces, la consecuencia de la lectura, y el fundamento del cuento. ¿Ya? El cuento que nos está diciendo, que hay un personaje que se sumerge en la lectura, Y que los límites entre la realidad y la ficción, están difuminados. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Ya? Entonces, ¿Qué tendría que hacer? Copiar este elemento, pegarlo acá, poner Julio Cortázar, y punto, el cuento de la continuidad de los parques, y por supuesto, mi nombre, como autor, entonces, de la infografía. ¿Ya? Eso es, chiquillos, si ustedes se fijan, no es muy, no es muy largo el trabajo. ¿Ya? Hay que dedicarse a leer, sí, hay que, hay que ver y determinar bien los elementos, porque recordemos que nosotros estamos viendo esto, ¿Ya? Porque seleccionamos elementos a través de criterios, y también, también, entonces, construimos una infografía como un elemento básico, para el análisis de los cuentos. ¿Ya? Tienes que sacarlos de la lectura, Sofía. Tienes que sacarlos, ¿Ya? ¿Cuáles son las temáticas que te propone tu cuento? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. ¿Cuáles son las temáticas? ¿Ya? Y las temáticas de los fantásticos son, por ejemplo, ¿Ya? La temática del doble, la temática del encuentro, o el desencuentro de la realidad, ¿Ya? Este, la monstruosidad, lo siniestro también, Sofía, ¿Ya? Son cosas que ya hemos visto, recuerda la materia, ¿Ya? Eso te va a orientar para sacar los temas del cuento. ¿Ya? Si tú te fijaste, yo lo hice muy fácil acá, lo saqué inmediatamente, ¿Ya? Por ejemplo, ¿Ya? El tema de los límites de la realidad de la ficción en este cuento de Cortázar son evidentes, ¿Ya? No sale ahí explícito, pero sí los puedo sacar como temática, ¿Ya? Eso, eso es el trabajo como un poquito más complejo, pero tienen que saber sacarlo, si no es muy difícil, no es muy difícil, ¿Ya? Es sacar información implícita que está ahí. Si yo les pregunto, por ejemplo, en un ejercicio, ¿Ya? Les pongo el cuento ahí, ¿Cuál fue la temática del cuento? Ahí ustedes están sacando temáticas ya. Y esa es la idea de este trabajo. ¿Bien? Vamos a continuar con esto. Mañana voy a presentarles la infografía del cuento, ¿Ya? Para que vean entonces cómo se hace todo esto, cómo se hace. Ejemplificando así, paso a paso, porque recuerden que ya el miércoles tenemos que tener esto listo, ¿Ya? La infografía lista ya el miércoles para la entrega. ¿Bien? Así que a leer el cuento, a sacar la información, a mandar también los recursos, ¿Ya? Todo lo que ustedes están utilizando para, para realizar el cuento. Yo lo voy a estar haciendo en paralelo con ustedes, por supuesto. ¿Bien? Ya, chiquillos. Lo dejamos hasta acá. Nos vemos mañana, con más preguntas si es que tienen, ¿Ya? Porque recuerden que esto depende mucho, mucho, mucho del trabajo que hagamos en conjunto. ¿Bien? Nos vemos entonces. Chau, chau. Chau, 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 chau. Me acuérdense que le va muy bien. Ya, a leer su cuento, Andrés. A leer su cuento, a leer su cuento, chiquillos. ¿Ya? Chau, chau. Chau, chau. Bueno, a leer mi cuento, profe, no se lo ocupe, que le va muy bien. Ya, chau, chau. Chau. Chau.